Le dedicamos a una actividad la campaña de cocción vial. La semana pasada fue el respeto al peatón, entonces todo era relacionado con el peatón. Ahora, la semana hoy día es la seguridad vial y el respeto de los ciudadanos a las señales de tránsito. Entonces, los vehículos que respetan las señales de tránsito, que no se meten en el paso cebra, los estamos premiando con un sticker, los estamos felicitando por ser parte de la seguridad vial, porque hacemos todos los conductores y peatones. ¿Usted tiene diálogo con ellos? ¿Qué dicen? ¿Qué les dice usted? No, ellos están, al ser detenidos a su marcha, ellos reaccionan de buena forma y aplauden esta iniciativa de parte de esta empresa pública vial, liderada por la compañera alcaldesa Lucía Sosa, y que tiene por objetivo mejorar la vialidad tan lana como rural del Cantón Esmeralda. En eso estamos empeñados y para eso se conformó esta empresa pública de tránsito es vial. Algunos choferes dicen por qué también no se trabaja con los peatones que en ocasiones no pasan por donde deben hacerlo. Sí, también estamos trabajando en eso, usted verá, porque toda la semana va a ser una semana dedicada a cada actividad y ya vendrá también la semana del peatón, para justamente premiar al peatón que pasa por el cebra y también llamar la atención al peatón que no utiliza el cebra o que no respeta el semáforo. Doctor, el tema de la semáforización, ¿se han arreglado ya los semáforos que estaban en las comisiones? Sí, estamos arreglando algunos semáforos en la medida de las posibilidades. El día de ayer arreglamos el de la calle Lavall, Muriel y Sucre. Días pasados arreglamos el de la calle Manaví por la Universidad Vargas Torres. Y así estamos arreglando los semáforos que estamos por instalar en no más de dos semanas unos semáforos repotenciados en la Victoria y en la Julio de Tupiñán. Ya pusimos en la Julio de Tupiñán ya las bases de lo que será la estructura, el báculo. Y ahí con esto de aquí pues vamos a instalar los semáforos que la gente demanda. ¿La distribución de los agentes cómo se le está haciendo en los diferentes sectores? A ver, todos los días están trabajando toda la gente en los tres turnos que hay. Hay turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a las 6 de la mañana. Son tres turnos que están permanentemente y estamos en diferentes puntos de la ciudad. Hoy ya que tenemos más cobertura porque llegamos hasta Tachina inclusive y hasta los judiciales, pues tenemos que tratar de tener una... regularlos, que estén en diferentes puntos, en los puntos más álgidos sirviendo a tránsito. ¿Y por qué se aprobó esta... No, eso está en discusión en el municipio, va a primer debate. Fue dos veces socializada ya, ahora va a primer debate, irá a segundo debate y luego esto porque tendrá que ser subida al registro oficial y aplicada. Como empresa pública es vial, hemos hecho sugerencias nosotros en estos días en las socializaciones en el sentido de que sea una persona por moto y que si dan dos, que sea marido y mujer o que sean familia y que anden con chaleco reflectivo, con el número de placas en el chaleco y con el casco, que esto sea obligatorio para todos los motociclistas en el Campeón Esmeralda. Esa ha sido la propuesta de vial, tendrá que tomar el consejo de la decisión correspondiente. ¿En lo que tiene que ver a las motos que andan haciendo fletes, se dialogará con ellos en cuanto a esta decisión que ustedes van a tomar? A ver, eso no, la ley no lo ampara. Si la ley, si la ley garantizara, garantizara esa actividad, yo de mil amores la permitiría. Pero la ley no permite el transporte de personas en moto y la ordenanza, por ende, no puede recoger algo que no está en la ley, no puede irse en contra de la ley. Doctor, hay vehículos que no tienen la placa y no respetan los tratamientos de tránsito, no respetan la velocidad y los radares. Bueno, vamos a hacer operativos de control de placa, como estamos operativos permanentemente en tema de películas antisolares y todo lo concerniente al tránsito. Él tiene que andar con su placa, a no ser que la placa no haya llegado a la empresa pública y no haya sido entregada al propietario.